¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí Jenny Pegasus en un nuevo vídeo y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual nos enfrentamos a los tres ayudantes de la líder de gimnasio que tenían dos pokés, muy sencillo la verdad los tres. Pudo haber alguno que me hubiera, que me podría haber dado más problemas, pero mis movimientos están muy fuertes y bueno vamos adentro porque ya toca la líder de gimnasio. Y antes de subir estas escaleras echamos el guardado que siempre tengo costumbre de hacerlo. Vale, tiempo de juego son dos horas y trece minutos. Ok. Enhorabuena, has llegado al escenario principal. Mi querido equipo Pokémon o el tuyo, ¿cuál brillará con luz propia? Ahora lo sabremos. ¿Quién será? ¡Antoniete! Nos enfrentamos a Antionete, líder del gimnasio tipo eléctrico o no. Buen flick, Antionete. Bonsley. Interesante cuestión. ¿Puede que un antiaéreo le haga algo? Espérate, onda vacío, onda vacío. Abatidoras. ¿Qué me hace eso? Cabeza roca. Insomnio. ¿Qué es lo de insomnio? No, 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 que ya está. Datos. Ah, vale. No me deja mirarlo. Onda vacío. Primer Pokémon, muy sencillo. Cacturum. Seguimos Rayo Hielo a saco. Rayo Hielo. Esto me hace daño. Y bastante. Me vuelve a hacer esa técnica. Cuidado. Es un ataque muy potente, eh. Lo que me hace. Va a tirar hiperpoción, lo sabía. Rayo Hielo. Si lo congelo sería espléndido, eh. Un golpe crítico, eh. Me vuelvo a hacer el ataque. Pero me lo cargo de este Rayo Hielo. Si lo acierto. Hemos acertado. ¿Cuántos Rayos Hielo se ha acertado en un turno? Bueno, en este combate. Gotita. Cambiar de Pokémon. Sé que Pokémon voy a poner. Pero quiero ver. ¿Cuánto? Le he tirado cuatro. Cuatro movimientos y no he fallado ninguno. Eh... Miguel. Vamos con Miguel Garro Umbria. Porque a Gotita eso le afecta. De hecho, creo que es súper eficaz eso. Y creo que subiré al 36 a Lucasillo. No pasa nada. Esto lo superaré. Esto lo supero. Eh... Garro Umbria. Tenía una valla, ¿no? Sí. Envita Ignio. Esto cuánto daño amará. Me ha quemado. Que sea primero. A tomar por saco el Miguel. El Miguel. Algún movimiento de prioridad. Tengo que mirar. Acuayet. Acuayet. No me lo creo. Siempre tengo que perder un Pokémon. Yo había contado que me lo cargaba. O sea... De un golpe. De una Garro Umbria. Pero no. Jo. ¿Será posible? Ha superado mis expectativas. Es algo más fascinante de lo que pensaba. Casi... Me embargo... Me embarga la emoción y todo con... Ese estilo de lucha... Tan cautivador. Toma. Para ti. Cuatro medallitas. ¿Quién ha recibido medalla voltio? De manera... Con la medalla voltio ya tienes... Cuatro medallas. Todos los Pokémon de nivel 50 y inferior te obedecerán sin rechistar. Aunque sean fruto de... Un intercambio. Nada. Centro mi movimiento preferido. Usalo también. Telepata. Que le den por saco a Telepata. Esto era voltio cambio, creo recordar. Sí, voltio cambio tal. Fuck. Se me ha muerto Garchomp. Espera. Acompáñanos, por favor. Jin, qué estilazo. Bravo. Viva Jin. Qué portento. Madre del amor hermoso. El halo resplandeciente de todo entrenador. Tú que te esfuerces en aumentar su esplendor deberías ser capaz de llegar hasta la liga Pokémon si logras reunir todas las medallas. El halo que emanarías tu equipo Pokémon y tú serías realmente cegador. Nos piramos, pero ya. Ahora... Pokécenter. Y... Tengo que dejar uno de mis pokés. Eso me fastidia bastante, eh. O sea, que se me haya muerto Garchomp. Futuro Garchomp. Era... Gavit. Dejar Pokémon. Megapuño, garrombría, bomba... Iman desenrollar. Tenía decentes movimientos. La de Pokémon es que hemos perdido ya, eh. Estamos en el capítulo 14 y hemos perdido ya 7 Pokémons. O sea, hola. Y en un capítulo perdimos dos. Eh, no, no, no. Cura. Y porque voy con... Con Selgon primero. Que si no... Estaríamos... Fueraísima, eh. Otra vez el equipo... Iba a decir el equipo de Roget. Quietos parados. ¿Qué estabais haciendo ahí vosotros? Nada especial. Pasar el roto simplemente. Te devolvemos la pregunta. ¿Qué te hemos hecho nosotros a ti? Nada. Pero os habéis dedicado a virglar Pokémon ajenos. No tenéis perdón, chorizos. El que avisa no es traidor. Me estoy poniendo de muy mala leche. Ay, qué cruz. Qué peligro tienen estos entrenadores de hoy en día. No estarás confundiendo el Tocinoco con la velocidad. Es decir, la fuerza de tu equipo Pokémon con la tuya propia. En fin, tú mismo chapalote. Pero te vas a ir a estorbar a tu tía. Jhin, cuento contigo. O sea, yo me tengo que enfrentar a dos. Robé este Pokémon hace dos años y lo he estado entrenando desde entonces. Tiene una fuerza bestial. Cuidado. Veamos a ver qué... Ahora va a ser un Magikar nivel 15. Que me río. Abobasnow. Me cago en su prima. Me cago en tu prima. Veintisiete. Miedo tengo de Abobasnow. Nevada. Encima Nevada. Es lo que más me fastidia. Onda vacío. Destructor. Qué? Nivel 36. Let's go. Me habré equivocado. La verdad es que estaba impaciente. Jhin, 1.084 dólares. No combate automático, ¿verdad? ¿Será posible? Y mira que llevo maltratando a base de bien estos dos años para entrenarlo. Me toca, pero te aviso. No voy a tener piedad. Por eso odio al equipo plasma. Creo que es al equipo que más odio. A ver qué tienes. Mandibut. Rayo hielo. Este creo que es volador puro. O volador siniestro. No me acuerdo muy bien. Triple patada. Dos. Tres. Tres. Pa' su casa. 1.043 puntos de experiencia. Pero qué inútil. Y para eso lo robo. Jhin, 1.084 dólares. Como sigamos así, vamos a repetir el fracaso de hace dos años. Menudo ridículo. Menudo ridículo. Ridículo. Hemos perdido contra dos niños. Bueno, os diremos la primicia por haber demostrado tanta fuerza. Nosotros, el equipo plasma, estamos buscando algo. Si logramos hacernos con ese algo, otro algo podrá usar su verdadera fuerza. Hasta la vista. Hasta la vista. Se está refiriendo, si conseguimos encontrar a Reshiroth, a Zekron, podremos hacer que con cierta cosa, llamada lo de fusión, podemos hacer que Kyuren se fusione con uno de los dos pokés. Hace cinco años, el equipo plasma le vio a mi hermana, el Purloin, que le habían regalado. Esto es a lo que me refiero. Que tu rival tiene como un pasado muy oscuro. Y por eso es tan... Se cabrea tanto con el equipo plasma. Y yo no pude hacer nada porque no era más que un chiquillo. Por eso tengo que ser más fuerte y... Ya sabía yo. Tienes un sexto sentito para esto. Bueno... Ya ven, se ha curado el equipo Pokémon. ¿Qué te parece este plan? Tú te dedicas a rellenar la Pokédex y aumentar tu fuerza para cubrirme las espaldas. Perfecto, ¿no? Pues nada, cuento contigo. ¿Me ha curado el equipo Pokémon? Sí, me ha curado el equipo Pokémon completamente. Pues... Let's go, nos miramos de aquí. Espero que no haya un enfrentamiento ahora. Eh... Bolsa? Zahori. Zahori. Reflelu. What? Aquí ya capturamos un Poké, que conste. ¿Puedo pasar de estos? Vaya, tienes cuatro medallas. Seguro que puedes ganar a Carlos. Eh... Sustituyeme y derrótalo de mi parte. Bueno... Soy un hombre enamorado y me llamo Carlos. He perfeccionado el estilo de combate triple para llamar la atención de mi amada. ¿Quieres saber en qué consiste? No. Vaya, hombre. Ni siquiera soy capaz de llamar tu atención. Eh... Pokémon. Es que tengo que pensar que... Que tres Pokémons pongo, vale. Este también lo vamos a poner de aquí. Eh... Eh... Datos... Este no tiene un buen set de movimientos. Creo que... Que tiene mejor set de movimientos... Dime, Koki. Sí. Tiene mejor set de movimientos... Aunque creo que voy a poner a este. Sí. Vamos a poner mejor a este. Como tercer Poké. Vale. Sí. Un combate triple es libre en equipos de tres. Los regalos son sencillos. Hay que debilitar el equipo contrario. En resumidas cuentas. En eso consiste el combate triple. Soy un hombre enamorado y me llamo Carlos. ¿Qué me dices? ¿Te apetece un combate triple contra mí? Sí. Eh... Veo que eres muy valiente. Yo soy un hombre enamorado y me llamo Carlos. Siempre voy a todo gas. A ver. ¿Qué me tiene? Esmerga el explode y slowpoke. Vale. No está mal el equipo que lleva. Rompemoldes. Luchar. Onda vacío. Al explode. Luchar. Puño drenaje a explode. Luchar. Disparo lodo. A smirgle. Puño drenaje. Hay que hacer esto porque los combates triples... Cuidado con ello. Si me tiene tres foques de inicio, pues bueno. Eh... Eh... Disparo lodo. Eh... Tierra... Ah, lo aguanta. Menos mal. Me estaba asustando, eh. Después me he acordado... De algo maravilloso. Puño drenaje. No, espérate. Puño drenaje a smirgle. Y este le tira otro disparo de lodo. No es muy eficaz. Puño drenaje. Disparo lodo. Y solo le queda un poke. Que creo que no es el de tierra viva. Tres catorce. Ochenta y cinco. Ochenta y cinco. Agarrón. Ok. Eh... Puño mete oro. A slowpoke. Danza. No le puedo hacer danza pétalo. Doble rayo a slowpoke. Y lucha. Doble rayo. A su casa. Perfecto. Combate triple... Conseguido. Soy un hombre enamorado y me llamo Carl. 100, 872 pokedollars. Vaya, me está bien empleado. Al final la lección me la has dado tú. Pero tienes algo que descartaca sobre el resto de tus cualidades. Porque sin conocer bien a tus pokémons no se puede librar un combate triple. Soy un hombre enamorado y me llamo Carlos. Me encanta montar en moto y sentir como el viento. Madre del amor hermoso. Has estado sensacional. Carlos también. Bueno, a su manera. Tres pokémons, amor. Bien, bien. A ver. Puente fallenza. Creo que aquí te pueden atacar pokés. Si mal no recuerdo. Si. Mira. Pokémon de ruta que es nada más y nada menos que un. Bueno, es un Koffing. Pero ¿quieres que no? Podemos hacer algo con un Koffing. Superball. Ni un fucking... Corte Furia. Bolsa, pokeballs, una poke normal. A ver. Uno. Dos. Tres. ¡Capturamos a Koffing! Los datos de Koffing se han registrado en la Pokédex. Se va a llamar Low. Vamos a llamarlo Low. Tres. Pokémon. Pulso Dragón. Sombra Abil. Canto Arcaictu. Corte Furia. Sete movimientos super buenos. Nos piramos de esta zona. O sea, del puente porque ya lo hemos... Como completado. El puente. Interesante, ¿eh? Ciudad Fallenza. Vamos al Pokecenter de Ciudad Fallenza. Venga. Vamos a divertirnos virlando en los Pokémon de los demás como en los viejos tiempos. Ni hablar. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Lo que hicimos estuvo mal. Quiero reconducir mi vida. No me vengas ahora con refranitos y propósitos de mi edad. Estamos en la tarde para dar marcha atrás. La sociedad no comprende nuestro sentido de la justicia y nos tacha de villanos como cuyo único propósito es dominar el mundo, ¿verdad? Aunque abandones nuestras filas, la gente te seguirá haciendo el vacío. Así las cosas sales ganando si te unes a nosotros para robar Pokémon a Tutiplen e intentar conquistar el mundo. Los que ahora te tratan con Friarlad acabarán rindiéndose a tus pies, verás. No. El señor N se llevará un disgusto. No puedo hacerle esto. ¿N? Qué señor ni qué gaitas. Ese no es más que un vulgar traidor. Un impresentable que se esfumó sin dejar rastro y nos dejó tirados cuando más lo necesitábamos. ¡Eh! Tú, reclutilla, ya estás desembuchando ahora mismo. ¿Pero qué? ¿De dónde ha salido este fanfarrón? Te voy a dejar en paz. Me han dicho que no arme el jaleo por aquí, pero ya te pillaré la próxima vez, ya. No huyas, cobarde. No pasa nada. Era un amigo de mi época pasada como miembro del equipo Plasma. Pero hace dos años hubo una escisión y se formaron dos grupos. Los que seguían a N, que querían salvar a los Pokémon, y aquellos que obedecían las órdenes de Gechis, cuyo objetivo era dominar el mundo. Si quieres escuchar el resto de la historia, pásate por nuestra casa. Se encuentra en una pequeña colina al lado del gimnasio Pokémon. Interesante. Pero vamos al Poké Center para dejar el capítulo ya por aquí. ¿Dónde está el Poké Center? No, por ahí no es. De hecho, esta ciudad me encanta. Porque es donde está N. Creo que es el... Creo que es donde está el gimnasio de tipo hielo. Y encima nos van a regalar un Pokémon. Y es uno de mis favoritos, de hecho. Vale. Y bueno, vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que este vídeo os haya gustado. Si así no dudéis en dejar un like, un comentario, un favorito, os agradezco. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, gente. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.